El peor día de Colmenar del Arroyo, El Mundo. Todas las cadenas de televisión se desplazaron ayer en masa a Colmenar del Arroyo, 1110 habitantes al noroeste de la región. Era lo que pretendía uno de sus vecinos y lo consiguió tras entrar en la guardería pública con un cúter y retener a uno de los niños. Ese, de 50 años, alias Yandy, separado y con hijo y uno de los personajes más populares del pueblo, la había armado y nadie sabía el verdadero motivo de su alocada acción. Anteriormente había sido dueño de un pub y está considerado como un personaje entrañable. Era las 1030 de la mañana cuando Yandy entró en la escuela infantil Casa de Niños La Olma con un cúter y actitud agresiva, según la Guardia Civil. La puerta del recinto está abierta siempre y no tuvo problemas para llegar hasta el recibidor. Dos de los tres profesores sacaron a al menos 20 niños fuera pero Alejandro cogió a uno de ellos, de dos años, y se metió con él dentro de una de las aulas. Los docentes llamaron al 112 y varias patrullas de la Guardia Civil de la zona acudieron a la guardería mientras el raptor se quedaba en el interior. Alejandro pidió que fueran cámaras de televisión para hacer unas declaraciones con el fin de contar su situación sin especificar sus problemas. La Guardia Civil envió al lugar a un equipo de negociadores y psicólogos. Al principio Alejandro se mostró muy agresivo y poco comunicativo pero poco a poco los especialistas lograron empatizar con él, según la comandancia de la Guardia Civil. Se enteraron de que tenía problemas económicos y que también había pasado un desengaño sentimental. Durante el cautiverio el niño estuvo bien atendido y pidieron al captor que le pusiese cuentos y cantajuegos para que estuviera entretenido y tranquilo. Los médicos del SUMA de la Comunidad de Madrid atendieron al niño y comprobaron que estaba en perfecto estado, aunque el pequeño será sometido a seguimientos y encuentros con psicólogos para averiguar si ha sufrido algún tipo de secuela.